Estamos contando Chirolas, estamos contando Chirolas, es un gobierno increíble, digamos, de en qué grado de indefensión está, indefensión construida. Digo, nosotros acá en este espacio lo venimos diciendo hace rato, hace rato, no es que ahora decimos. Es una indefensión de largo plazo. A mi juicio eso tiene que ver con una lectura completamente desacertada de lo que era volver mejores, que no era volver con fobia a cualquier enfrentamiento con sectores de poder. Al contrario, había que construir poder porque sabíamos cómo tratan estos sectores económicos a los gobiernos que no tienen poder. Y la verdad que hubo, al contrario, un proceso de pérdida de poder, de desgaste, de desgaste político. Insisto, yo no puedo creer que en un gobierno que llega a este nivel de debilidad estén haciendo operaciones desde la Casa Rosada contra el Ministro de Economía. No lo puedo entender, salvo por una actitud, digamos, de acelerar una especie de suicidio. Con lo cual digo, ¿hay cosas para hacer? Hay cosas para hacer. Por supuesto que hay cosas para hacer. Por supuesto que en el específico tema de precios hay cosas para hacer. Hace poco una parte del sector sindical, del sector gremial, sacó un documentito con un conjunto de ideas sobre qué hacer con el tema precios, cómo actuar sobre eso. Pueden ser esas ideas u otras. Hay mucha gente pensando y con ideas concretas. Lo que no se puede aguantar en esta situación es la desidia, el dejar pasar el tiempo, que lo estamos sintiendo todos muy fuertemente, porque mientras la derecha está diciendo todo tipo de barbaridades y cualquier tipo de locura, dolarización, etcétera, etcétera, a justo el 13% del PBI, locuras, 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 locuras. La verdad que desde nuestro espacio, y lo digo en un sentido muy general, no hay respuesta. No hay respuesta. Por supuesto que hay compañeros que hablan, hay gente que dice cosas muy valiosas, pero no hay algo que se llame espacio. Recién Amado decía el tema de la organización. Está faltando esa cosa de trabajar colectivamente, trabajar conjuntamente, digamos, tener línea, tener algún tipo de línea. Yo pensaba, ¿qué lo llevó al presidente a llevarlo a Aracre? Ahí. ¿Qué lo llevó? Porque lo único que generó fue una especie de confusión, que había una especie de ministro de Economía alternativo, en un momento que estás agarrado de un ministro de Economía. Te guste o no, a mí no me gusta más, pero quiero decir, no podés socavarlo si no tenés alguna cosa mejor. La verdad que Aracre no es la figura, pero se lo dejó jugar en eso, desgastando al ministro de Economía efectivamente existente. Creo que política y economía están más cerca que nunca en este momento, y todos los actores económicos que hoy en día están remarcando cualquier cosa, están haciendo política. Hoy en día no es un tema, ah, mis costos aumentaron, no, mentira. No hay tal cosa que los costos están aumentando un 30%, eso es pura mentira y puro golpismo económico. Ahora, hay que decirlo, hay que enfrentarlo, hay leyes, hay disposiciones, hay cosas. Los importadores le pidieron al gobierno argentino, le vienen pidiendo en estos meses de este año 50% más de divisas que el año pasado, siendo que la economía está completamente estancada, es decir, está como el año pasado más o menos, y la inflación internacional no pasa del 7% anual, es decir, que por ahora en esta parte del año hay un 3%, piden 50% de aumento, es decir, intentan seguir robándole al Banco Central y evidentemente están muy acostumbrados a que el Banco Central no haga nada, se deje robar o a lo sumo le diga, ay, no me saque la cartera, es una cosa increíble. Bueno, ese ha sido el talante de este gobierno, yo creo que una de las cosas que tenemos que llevarnos es una comprensión de que un gobierno de este tipo no está en condiciones de sostener un proyecto nacional y popular, no, 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 estamos viendo acá una cuestión de fracaso, de desintegración y de desilusión, que requiere, yo escribí en un artículo el otro día en el cohete a la luna, un volantazo, es decir, la decisión de tanto en el terreno económico como en el terreno de la discusión política salir muy fuertemente, digamos, con iniciativas económicas por un lado, para revertir en parte esto que te están cocinando a fuego lento, y por el otro lado salir con un discurso electoral convincente, que nunca puede ser simplemente decir, che, justo nos agarró la pandemia, y después la guerra de Ucrania, y después la sequía, con eso no se ganan elecciones. ¿Es parte de los problemas que tuvimos? Sí, pero uno también tiene que decir, y no supimos controlar precios, y no supimos ponernos firmes contra los monopolios, y no supimos varias cosas hacer, hay que decirlo, y hay que decirlo para darle credibilidad a los candidatos nuestros, y a las candidatas nuestras, sin eso no hay credibilidad, si uno no dice, mira, hay patas que se cometieron, y por lo tanto, para la próxima gestión, pensamos hacer esto otro, porque esto así no sirve, porque no puede ser que los revolucionarios sean los mil leyes, y nosotros nos pongamos en un lugar como de conservadores, de mirá, bueno, hicimos lo que pudimos, esto es lo que se puede, esto es lo que te toca, resignate a esto, ese no puede ser nunca, el mensaje de un espacio nacional y popular. Hay medidas para tomar y proponer, muchas, muchas, hay muchísimas cosas, que se pueden pensar en muchísimos terrenos, ayer me comentaba una compañera del área de educación, todas las cosas que se hicieron, y que no se saben, y que hay que conocerlas, hay que difundirlas, y en eso, en muchas áreas, en el tema científico, tecnológico, también se están haciendo cosas muy importantes, no sabemos mucho, porque es un gobierno mudo, mudo, no sé si porque no tiene línea, o porque no sabe hablar, o porque tiene miedo, o porque se asusta, frente a los energúmenos vociferantes de la oposición, la cuestión es que no habla, bueno, no se puede estar en política sin hablar, no se puede, así que, quiero decir, estamos en un momento muy bajo, de la gestión, se puede revertir, se puede revertir, pues sí, pero hay que pegar un volantazo, tiene que haber, surgir una voluntad, de vivir, de confrontar, de poner las cosas en su lugar, de decir, esto está bien, esto está mal, y un programa, muy sencillo, muy básico, que sea capaz, de, en vez de venderle espejitos de colores a la gente, como la dolarización, y otra, tanta cantidad de avanzadas, nosotros tenemos que ir por un programa, visible, un programa que la gente lo pueda casi tocar, en cuanto a las cosas que se pueden conseguir, lo último que quería decir, en relación a esto, es que nosotros tenemos que ser capaces de restituir, un espíritu de lucha, un espíritu de orgullo, y de alguna forma, abandonar, este gobierno, que es un gobierno de fuerte impotencia, de fuerte impotencia, y poner de vuelta sobre la mesa, las cosas que se pueden hacer, con la Argentina, de vuelta, la capacidad de poder visualizar, un futuro mejor, que es totalmente posible, en el caso argentino, pero, con este estado anímico, con este estado organizativo, con este silencio, de las autoridades, sin línea, y sin organización, por supuesto, no hay milagros, que se puedan hacer, la mañana del domingo, con Martín García, al amigo, todo, al enemigo, mi justicia, porque en esto, no se puede tener dualidad, la mañana del domingo, no se puede tener dualidad,